Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Educación Terminal. Escuela Normal Preescolar. Profra. Francisca Madero Martínez. Licenciatura en Educación Preescolar. Clave 29 DNL 0003G. PANOTLA, Tlaxcala. Experiencia y Educación. Tania Guadalupe Ramírez Luna. Cristina Flores Romero. María Fernanda Rojas Jordán. Kendra Carro Flores. Grupo, Segundo Semestre A. Materia, Planeación Educativa. PANOTLA, Tlaxcala. A 15 de mayo de 2014. Experiencia y Educación. John Dewey. Educación Tradicional vs. Educación Progresiva. Capítulo I. La Educación Tradicional frente a la Educación Progresiva. Características que determinan los fines y métodos de la instrucción y la disciplina. 1. Materias de enseñanza. 2. Educación Moral. 3. Norma General de la Organización Escolar. Objetivo, Preparar al joven para futuras responsabilidades y para el éxito en la vida. Actitudes de los alumnos. Docilidad. Obediencia. Receptividad. A los maestros se les ve como agentes. Los métodos de aprender y de proceder requeridos son ajenos a la capacidad que poseen los jóvenes. Aprender significa adquirir lo que ya está incorporado. Escuela Progresista pretende expresión y cultivo de la individualidad, actividad libre, aprender mediante la experiencia, adquisición de destrezas, máxima utilización de las oportunidades de la vida. Capítulo 2. Necesidad de una teoría de la experiencia. Creencia. Toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia. Pero tomemos en cuenta que algunas experiencias son anti-educativas. Una educación de, por y para la experiencia. Lincoln. ¿Cuál es mejor, la nueva o la vieja educación? La repuesta requiere de una filosofía meditada de los factores sociales que operan en la constitución de la experiencia individual.